Saludos, aquí estamos para presentarles nuestro programa de fin de semana, de cada fin de semana que es Otras Voces. Hoy tenemos como hijo de Villo Frómeta, tenemos a Pepe Frómeta que nos va a presentar uno de los álbumes de su padre. Tenemos a Julio César Camacho con las tres noticias que resumen lo que quedará en la historia de estos últimos siete días. Además tenemos a Alfredo Churión con los tres más grandes en cuanto a venta de libros de los últimos siete días, canciones que se bajan y LPs que se bajan, los tres más importantes. Recordando a Guillermito González, tenemos a Luis Ramón Martínez, por ese nombre no lo conocen, sino el famosísimo Moncho, que es productor y además un gran humorista y un gran productor, trabajó como productor con Guillermito González y en la historia fabulada de Francisco Herrera Luque tenemos como invitado especial a Efraín de la Cerda, tremendo animador, tremenda persona y que fue famosísimo en la historia de la televisión y gran periodista. Fue inclusive director de la revista Momento y esta historia fabulada de Francisco Herrera Luque está dedicada a Francisco de Miranda. Vamos a disfrutarlo, señores. Bueno, muchísimas gracias, Napoleón, por el contacto. Hablarte de Guillermo González, hablar de mi papá, de mi mentor, del hombre que me dio la oportunidad. Arranqué con Guillermo siendo un muchachito, finales del Canal 8 y después me fui con él para Televen, Guillermo siendo fundador de Televen y como ustedes saben, accionista de Televen. A lo mejor la nueva generación no lo sabe, pero Guillermo es un hombre de los pocos de la industria, que siendo un animador, un hombre que fue actor, se hizo también accionista y dueño de una televisora grande y eso decía mucho de Guillermo como visionario y como empresario. Con Guillermo me divertí muchísimo. Tuve la oportunidad después de escribirle, de ser un poco su libretista que me fue enseñando el negocio y de que se trata todo esto y gozamos muchísimo con aquellas refranes y los dichos en cuánto vale el show. Y más contenta que niñita con los zapatos de la mamá, nos llega la primera participante. Ella es Virginia, nos canta si nos dejan y viene de Puerto la Cruz, donde cuánto vale el show es más querido que abuelito millonario y su grito de guerra es nadie sabe lo que tiene hasta que se hace un perfil 20. Entonces disfrutábamos mucho con esa. Cuando yo le escribía cosas como esa, él también aportaba y en fin, esa parte, esa picardía de Guillermo, esa velocidad de Guillermo era impresionante. Yo me divertí mucho también trabajando con Guillermo, a la parte de que Guillermo era exigente y Guillermo tenía un carácter fuerte, pero después del tiempo me di cuenta de que eso era una enseñanza que me estaba dando y que era un legado que me está dejando, porque nos pasa como cuando tenemos los hijos que andan por ahí portándose un poco y no les reprime, ahí es cuando te das cuenta y dices qué razón tenía mi papá. Así fue con Guillermo González. Guillermo siempre me marcó porque me contó siendo yo un muchacho así, empezando medio monchito, nunca dejes de soñar rolo de vivo. Yo llegué a Radio Caracas, me bajé por la puerta de atrás del autobús y llegué, me hice animador, actor. Y después cuando me fui de Radio Caracas habían dos Mercedes Ben Prado en el estacionamiento. Uno era el del dueño del canal y el otro el mío. Eso decía mucho de Guillermo Fantástico González, que lo voy a extrañar. Siempre lo voy a querer porque uno tiene que ser agradecido en la vida. Y mi carrera se la debo a este gran hombre que nos dio muchísimo en el teatro. Cuando las grandes telenovelas, Raúl Amundaray, Doris Güell, como lo dije antes, Guillermo adquiraba una escenografía, un carrera, un camión y se iba por todas las provincias a llevar este teatro para las grandes ciudades y también para muchos pueblos. Dios y la chinita sé que le tienen un lugar allá arriba a este gran hombre que aportó para la industria, al cual le debemos tanta sonrisa. Guillermo, nunca te vamos a olvidar. Saludos amigos, soy Alfredo Churrión desde Calamazoo, Michigan, para llevar como de costumbre nuestro habitual resumen de popularidad en literatura y música. Mi Twitter, arroba Alfredo Churrión D. Me acompañan como de costumbre, Marto Mánico, en la edición, montaje, producción y dirección de este segmento. Semana de poco movimiento. Vamos a ver qué pasa con los libros. Siguen constantes estos tres títulos en los tres primeros escaños de la cartelera de literatura. El número tres para Word the Crow that sings cuando canta el cangrejo de río de Delia Owens, un fenómeno editorial como hace tiempo no se veía. Recuerde que ya tiene versión en español, se llama La Chica Salvaje. En el puesto número dos, 28 Summers, 28 veranos de Erin Hilderrand. Una temática realmente interesante, unos amores ocultos que salen a la luz en etapas claves de la vida de los protagonistas. Y en el número uno, The Vanishing Half, la mitad desvanecida. La historia de dos muchachas que se separan a los 16 años y sus destinos coincidirán nuevamente. Vamos con la música. En los 200 álbumes más vendidos, el número tres es para Lil Baby, de nuevo con Mike Tron, mi oportunidad. El número dos, algo curioso, Hamilton, el musical de Broadway. Ahora está, el disco de la música tiene 250 semanas en cartelera y esta semana sube repentinamente en segundo lugar. Seguramente es impulsado por la presentación de este show. Hamilton, el musical, un musical americano es el nombre. La película del musical está basada en la vida de Alexander Hamilton, uno de los llamados padres fundadores. Y la película es llevada a ritmo de hip-hop, rhythm, blues, soul, pop y el estilo musical habitual de las películas musicales de Hollywood, valga la redundancia. Lil Manuel Miranda, uno de los principales actores, la describe como la América de aquel entonces contada por la América de ahora. Y en el puesto número uno, Shoot for the Stars, Aim to the Moon, dispara a las estrellas pero apunta a la luna de Pop Smoke. Pop Smoke se llamaba, se llamaba en realidad Bashar Baraka Jackson, que es un rapero norteamericano asesinado a los 21 años de edad en el mes de febrero de este año. Fue asesinado por una pandilla criminal. Pop Smoke ya lastimosamente tenía un amplio historial delictivo. Su álbum póstumo y su único álbum debuta en el número uno. Y todos los 19 temas de este álbum están en la carterera de las 100 calientes del Billboard. En las 110, en las 100 calientes, perdón, nada nuevo tampoco. El número tres para What Popping de Jack Harlow, con la colaboración de The Baby, Tony Lannis y Lil Wayne. El número dos, Blinding Lights, The Weeknd, ya tiene, subió un peldaño esta semana. Pasó prácticamente seis semanas en el puerto tres y esta vez llega al puerto dos. Y en el número uno, Rockstar con The Baby, Roddy Ricch. Y esta semana en el número uno, cinco semanas, quinta semana consecutiva en el número uno de la cartelera. En el año 1917, Paul Malone tuvo un tema con el mismo título, Rockstar, que también fue un gran éxito. Es todo por ahora, es todo por esta semana. Hasta la próxima. Chao. La Fundación Subillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentan La Historia Fabulada del Doctor Francisco Herrera Luque. Producción, Napoleón Bravo. Personaje invitado como narrador, Efraín de la Cerda. Dirección General, Enrique Failache. Nuestro capítulo de hoy, Francisco Fajardo. Es factible, aunque improbable, que entre marzo y mayo de 1499 haya nacido de la unión de un marinero del descubridor y de alguna India Caribe un niño mestizo en Venezuela. Sería este niño en propiedad el primer venezolano. La historia, sin embargo, no recoge este hecho. Es más probable que hacia el año 1500 hayan venido al mundo los primeros niños venezolanos de la coyunda de los compañeros de Alonso de Ojeda, el primer europeo que recorrió nuestras costas y de las bellas indígenas de Coquivacoa. Pero las crónicas tampoco dan información sobre la suerte de Isabel y de sus posibles hijos. En 1510 se establecen en Coquivacoa los primeros españoles. Eran buscadores de perlas. Refiere el cronista Antonio de Herrera que los neogaditanos tuvieron intensa comunicación carnal con las índias de las inmediaciones, al igual que sus predecesores y seguidores, los cazadores de esclavo. Desde los primeros años del siglo XVI hasta 1520 y tantos, Venezuela fue conocida como la Costa de los Esclavos. Hubieron miles de indígenas y nacieron cientos de niños por obra del amor o de la violencia. La historia tampoco habla de ellos. Pero en 1527 nace en Margarita un niño mestizo con datos de filiación bien establecidos y destinado a proyectarse en la vida de la disipiente colonia. Se llamará Francisco Fajardo. Hijo e ilegítimo de un capitán del mismo nombre y de una cacica huayquerí de nombre Doña Isabel. Francisco Fajardo es el primer venezolano oficialmente reconocido como tal. Por más que en las inmediaciones de Margarita y en ella misma abundasen los mozos y mozas nacidos de fugaces encuentros entre los barbados castellanos y las venustas y cobrisas indias del Golfo de las Perlas. Si las generaciones son eslabones de 30 años en la cadena de la patria bien pudiéramos decir que si Fajardo es la primera generación en 1557 nace la segunda en 1587 la tercera y así sucesivamente hasta los que nacieron en 1957 y que hoy tienen 23 años. Desde Fajardo hasta ellos han transcurrido 16 generaciones. Francisco Fajardo, el primer venezolano en la historia fue muy desdichado. Aunque con el transcurrir del tiempo su tipo físico o racial se haría mayoritario al comienzo de los tiempos él era sólo una excepción. De un lado estaba una inmensa mayoría indígena que lo veía con recelo del otro un grupo minúsculo de españoles que por detentar el poder se les igualaban. Si los indios lo veían con recelo por ser mitad español a los hispanos les pasaba otro tanto añadiendo desprecio a la desconfianza. Si con el paso del tiempo Fajardo sería la expresión más acabada del ser venezolano no es difícil imaginar lo que sucedía cuando le decía a los españoles ¡Yo soy español! ¿Qué vas a hacer tu español hombre? ¡Tú eres indio! Y cuando se confesase indio lastimado en su amor propio le respondiesen ¡Tú no eres indio sino español! Es curioso e irónico por lo contradictorio que la ausencia de identidad que padeció Fajardo a todo lo largo de su vida se transformase con el tiempo en todo lo contrario. Salvo uno que otro embosado racista a lo Antonio Herrera los venezolanos se sienten orgullosos de ser de la estirpe de Fajardo. Pero en aquellos tiempos fue su desgracia a pesar de su talento encanto personal y valor físico a toda prueba. Su madre, doña Isabel probablemente fue la primera en comprenderlo y señalarle otros parajes lejos de Margarita para su ánimo bizarro y ambicioso. No hagas caso hijo de las defas y mofas que te hacen gente como el canalla de Alonso Cobos. No se te olvide que soy nieta del gran cacique Charalma y todos le rinden pleitesía. Vete hijo y verás como te ríe la fortuna. Aléjate de la Margarita y haz tuya la tierra de tus mayores. Pero no puedo marcharme sin antes cobrarle a Alonso Cobos la afrenta pública que me ha hecho de llamarme perro mestizo. A palabras necias como dicen los castellanos oídos sordos el gavilán no come cucarachas. Alonso Cobos no es más que un criminal que tarde o temprano terminará en la horca. No erró doña Isabel. La simpatía de Fajardo y su conocimiento de los dialectos regionales más el hecho de ser bisnieto de Charalma el gran cacique de la costa central le abrió la buena voluntad de todos los indios de la región de Chuspa. Tanto fue su contento que volvió al poco tiempo a Margarita y se trajo a Panecillo donde fijó su residencia a su excelente y bondadosa madre. Pero si en la Margarita había nombres como Alonso Cobos que motejaban su ancestro indígena entre los indios surgieron adversarios como el cacique Paisana que los hostilizó desde el principio por ser media sangre. Luego de una serie de peripecias Paisana levantó a los indios de la región contra Fajardo y envenenó las aguas del poblado lo que produjo la muerte de doña Isabel. Fajardo ya había atravesado a pie y con cinco compañeros los 200 kilómetros que lo separaban del tocuyo. El gobernador Gutiérrez de la Peña lo nombró adelantado de toda la costa desde Borburata hasta Maracapana en donde comenzaba la gobernación de Cumaná. Fundó el Apo de San Francisco en Caracas y la actual Caraballera. Pero apenas se supo que la región de los Teques y de San Francisco era rica en oro. Las envidias y resistencia que ofrecía su naturaleza de mestizo hicieron que le quitasen la jurisdicción quedando como simple justicia mayor de la aldea marinera. Murió asesinado hacia 1562 por su antiguo enemigo Alonso Cobos, gobernador de Cumaná quien luego de invitarle a una cena lo hizo prender en medio de ella ahorcándole con sus propias manos. Su cuerpo fue colgado de la cola de un caballo y arrastrado por toda la ciudad. Francisco Fajardo como toda idea nueva fue escarnecido y perseguido por los que se aterraban a un mundo inmóvil sin percatarse como siempre sucede de que él era el precursor de un hombre y de un mundo nuevo el criollo, el mestizo, el venezolano. La Fundación Subillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentaron la historia fabulada del doctor Francisco Herrera Luque actuaron en el capítulo de hoy Jacinto Cabrera Regino Jiménez Sergio Cabrera Lina Albornoz y Felipe Mundarain Personaje invitado como narrador Efraín de la Cerda Efectos de estudio Felipe Mundarain Musicalización y montaje Luis Romero Hoy voy a recordar el LP que realizó mi papá en el año 1978 en su portada sus diferentes cantantes sus diferentes piezas musicales entre ellas una que fue muy famosa en su época como fue la de El Brujo Título Billo 78 sus cantantes por ese momento fueron Cheo García Eli Méndez Osvaldo Delgado y Gustavo Farrera entre su repertorio estaban piezas muy conocidas entre esas la más importante era El Brujo de Cuco Baloy Billo Frometa y Víctor Morillo como cantante también El Último Suspiro de Rafael Hernández Luz del Alma Mía de Felito Félix El Pescador de mi Tierra muy conocido por José Barros Negro Chombo Álvaro José Arroyo Mosaico Costeño Número 41 Entre esas una muy importante Seba el Caimán de José María Peñaranda Juepa de Edmundo Arias Lolita de Edmundo Villamizar Merecumbé en Cartagena de Pancho Galán Buena Noche de Luis Carlos Meyer Calor de Juan Bautista San Juan de Estelio Bosch y Abrazo a Prudy de Máximo Paul Estrella Este disco marca la etapa en que por primera vez Billos Caracas Boy mi padre tiene cuatro cantantes solistas entre ellos Cheo García Eli Méndez Osvaldo Delgado y Gustavo Farrera y también Rompelito de comenzar los mosaicos con un bolero pues el Mosaico 41 empieza con el Caimán un viejo porro que había sido éxito en su orquesta en la década de los 40 con el guarachero Víctor Pérez Huepa también había sido éxito con Cheo García en los años 60 Merecumbé en Cartagena de su admirado colega colombiano Pancho Galán y Lolita compuesto por un trompetista de la Villa Edmundo Villamizar pero el gran batacazo de este álbum fue El Brujo un tema que le llegó de República Dominicana compuesto por Cuco Valoy y cuya letra fue adaptada por Villa y el declamador Víctor Morillo al entorno político venezolano de la época en ese momento se celebraba la campaña electoral de 1978 liderizada por Luis Herrera Campins y Luis Peñuel Gordaz donde ambos se llamaban Luis y ambos eran feos muy feos los dos a más de 40 años de haber sido grabado este tema todavía suena en todas las fiestas venezolanas y está en las carpetas digitales de todo DJ que se respete perfecto espero que les haya gustado este recorrido por la historia musical de mi papá y todas sus piezas de este longplay Villa 78 muchas gracias Pepe Prometa saludos cordiales les habla Julio César Camacho Estados Unidos marcha rumbo a los 4 millones de positivos de coronavirus según las últimas informaciones que han sido suministradas cabe decir que han aumentado los casos durante estos últimos días y particularmente en los estados de California Texas y Florida Florida por cierto tuvo durante el fin de semana pasado el mayor número de casos rompiendo el récord de casos para un día más de 15 mil en otras informaciones se dice que tal vez la reapertura temprana de la economía de los Estados Unidos en muchos de los estados ha sido tal vez uno de los factores por los cuales se haya expandido más esta enfermedad por cierto que hay un dilema una especie de incertidumbre en cuanto a lo que es el regreso a clases con los estudiantes dentro de los salones hay algunos estados donde están determinando que a lo mejor lo hacen a partir del próximo mes y esto ha traído como consecuencia muchas interrogantes ¿será oportuno que los niños vayan a las escuelas en medio de semejante pandemia? es una respuesta que todavía no tienen muchos otra información es que Brasil se convirtió en el segundo país del mundo con más casos de coronavirus la cifra reportada esta semana era de más de 2 millones de habitantes que sufren del COVID-19 en información política tenemos que las encuestas indican en este momento que en Estados Unidos Joe Biden está ventajando por más de 15 puntos a la cual presidente de los Estados Unidos Donald Trump esto lo demuestran las encuestas a raíz de los manejos que se han estado haciendo en estos días en estos meses en relación a esta pandemia que ha causado bastantes problemas a la economía de los Estados Unidos y hablando de esto se dice que en Estados Unidos los latinos pueden ser la razón definitiva por la que uno u otro candidato gane las elecciones presidenciales recordemos que además de presidente también en los Estados Unidos se van a escoger representantes y senadores federales como también en los estados se van a hacer elecciones locales lo cual se va a definir el próximo noviembre en otra información esta procedente de Cabo Verde se dijo que este pasado jueves los tribunales de estas islas aceptaron la petición de la defensa de Alex Saab para que puedan considerar la posibilidad de no deportarlo a los Estados Unidos fuentes indican que a lo mejor esto es simplemente un recurso más que la justicia de Cabo Verde está dando a la defensa de Saab para estudiar cuáles son los argumentos que tienen para decir que no deben deportarlo hacia los Estados Unidos otras fuentes dicen que a lo mejor esto no va a ser posible y que a lo mejor tal vez en 15 o 20 días más Alex Saab se encuentre en una cárcel de Norteamérica Alex Saab tiene casos abiertos en tribunales de Miami y Nueva York otra información que les tengo es que los Estados Unidos están haciendo experimentos al igual que en otros países con vacunas para combatir el COVID-19 la empresa moderna de los Estados Unidos dijo que han estado experimentando con una vacuna que fue inyectada a aproximadamente unas 34 personas y que resultaron bastante alentadoras dicen que estas vacunas hicieron ver que se crearon anticuerpos en los que fueron vacunados algunos estiman que a lo mejor para fines de año o principios del año entrante puede haber ya por lo menos una o dos vacunas contra el COVID-19 es toda la información que les tengo por ahora volvemos contigo con un abrazo Gracias.